Alrededor de medio centenar de personas participaron ayer en el acto central del día contra la violencia de género. Fue Guillermo Gil que interpretó el papel de Diego de Marcilla la representación de la última edición de las bodas de Isabel, el encargado de leer el manifiesto elaborado por el grupo 8 de marzo. La violencia contra las mujeres se manifiesta en nuestra sociedad de manera especial en el seno de la pareja bajo la forma de violencia de género. Las manifestaciones de este tipo de violencia no pueden considerarse como episodios aislados ni como sucesos privados propios de la convivencia doméstica. Su presencia habitual entre nosotros no debe hacerla invisible ni tolerable. Los malos tratos constituyen un delito perseguido por la ley. Quien maltrata atenta contra toda la sociedad. En lo que llevamos de año 64 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. Además tal y como explicaba el manifiesto en todos los países del mundo las mujeres sólo por el hecho de serlo sufren diversos grados situaciones continuadas y actos puntuales de violencia física, psicológica, económica, sexual, laboral y de otros tipos. Ante este fenómeno el grupo 8 de marzo ha querido dejar claro que ni hombres ni mujeres podemos mirar hacia otro lado. Frente a esta situación que impide que se hagan efectivos los derechos humanos de la mitad de la población, los ciudadanos y ciudadanas aquí reunidos queremos expresar nuestra rotunda condena ante cualquier acto o situación que menoscabe la dignidad, la libertad u otros derechos de las mujeres. Todos y todas somos iguales en dignidad y en derechos. Es necesario un compromiso de todos y cada uno con la igualdad real y efectiva para dar pasos hacia la erradicación de esta lacra que afecta a la mitad de los seres humanos del planeta.